Bienvenidos en Neverland Hola Argentina, soy Hugh Jackman y play the pirate Blackbeard in the epic new film Peter Pan Sí, el holograma del actor australiano ha aparecido ante nuestros ojos Hola No, él no era real Gracias, gracias, gracias The dynasty award, gracias Hola Y me encuentro con el reconocido Hugh Jackman, hola Hugh Hola, hola, oye, muy bien ¿Cómo están? ¿Hablan español un poquito? Poquito, poquito You speak a little more than me, don't you? Spanish Oh, no, I speak more Japanese, I don't speak that much Spanish Hola, gracias Gracias, perfecto Colombia Hola 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 El salud de Colombia Hola Good to see you all I'm very, 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 very happy to be here Happy to Colombia Very, very happy, thank you so much, gracias Gracias, love you too There you go Vamos España Vamos, vamos Wishing you all the best You did, of course You did, of course Yes Vamos España Vamos, vamos Wishing you all the best I know how much you're going to be, how nervous you're going to be, how excited you are And there's going to be one hell of a semi-final against France Vive España Absolutely, Vive España We're really excited for you And, uh, yeah Vamos Get it, get it Get it, get it Cool Would you try some Spanish with me to invite Argentina's audience to go see a film? I'll try Okay It's very easy You have to say Los espero Los espero El 28 de Diciembre Los espero Wow En Diciembre Los se I've lost the beginning bit, go again Los espero I'm going to do it in bits Los espero En todas las salas de cine I am terrible, I don't speak to it No Let's not give up Los espero Los espero Short Short En todos En todos Los Los Cines Cines En Diciembre Okay Gracias And you just have to edit all the little bits Perfecto Thank you very much Gracias Good Hola 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 I love it hola Barba negra 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 El villano El malo Dale la vuelta a la tortilla Barba negra Barba negra ET Barba negra Barba negra ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 El mundo va a ser mejor. El sexy Hugh Jackman está viviendo los mejores momentos de su vida. Las plumas. El pecho. Grande y poderoso. Solo tú puedes decir eso, María. Gracias. Y atiéndote muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Te amo todos. Los amos. Los amos. Entonces, cuando yo era un niño. Cuando yo era un niño. ¡Bravo Hugh! Gracias. ¡El más malo del cine! ¡Oh! ¡Oh! Wait, you guys found an actual cute one. Oh, hello. Is this my only outfit? Would you like to peel over it? Would you guys like to come with me? Would you like to come back to me, Hoboken? It's been really challenging, not just for... This young man is also available for adoption and could use a great home. Yeah.